Y hoy es la cita para los amantes de la salsa con el lanzamiento del proyecto Descarga Saperoco. Así es y con esta nota nos despedimos hoy 90 minutos y los invitamos mañana en Punto de la 1 para regresar con toda la información. Hasta entonces. Así definen Descarga Saperoco quienes lo inspiraron. Un proyecto que esta noche a partir de las 7 se transformará en realidad en uno de los templos de la salsa caleña. Es un encuentro mucho más profundo, con mucho más contenido cultural, ya especializándonos en temas muy concretos. En el concierto programado, José Aguirre dirigirá un grupo de 5 pianistas acompañados por una orquesta de grandes talentos. Lo que la gente va a vivir es en general un concierto donde 5 pianistas se van a reunir y van a montar unas canciones, un repertorio de pianistas que han destacado o han influenciado en los demás músicos. Descarga Saperoco pretende convertirse en un aporte cultural a la capital del Valle. Cali es verdaderamente la capital mundial de la salsa, es la única ciudad que tiene memoria de la salsa, ni Nueva York, ni Cuba, ni Puerto Rico la tienen. Cali sí, porque todo está completamente documentado. Ya lo saben, hoy, descarga Saperoco, conversatorio, audición y música en vivo. Un espacio apoyado por el periódico El Tiempo, el diario ADN y el noticiero 90 Minutos.